Buenas tardes, con permiso de la mesa directiva, bienvenido Maestro Eduardo de Jesús Ortiz Hazo. Tengo unas, bueno, unas preguntitas. La primera, licenciado Eduardo, los proyectos de asociaciones público-privadas, si no estoy equivocado, necesitan la aprobación del Poder Legislativo, específicamente de la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta, en este sentido, ¿tendrá alguna fecha de posible presentación ante esta soberanía? Y la pregunta, dos. ¿Cuál es el estado legal que guardan los juicios que la JEPRO ha estado llevando? ¿Cuánto proceso la autoridad judicial ha resuelto a favor de la agencia? Es cuanto, profesor. Muchas gracias, diputado Batún, con mucho gusto. Bueno, efectivamente, los proyectos de asociación público-privada tienen que ser aprobados por ustedes. En este momento, pues ya estamos prácticamente listos para presentarlos. Hemos hecho una solicitud ya de manera formal para que, si ustedes lo consideran, una vez que concluya este periodo de presentaciones, de comparecencias de mis compañeros de gabinete, podamos ya presentárselos. Estamos solicitando incluso por los tiempos que nosotros estamos manejando en el proceso y dado que ya queremos avanzar lo más posible, que pudiéramos tener esa fecha de presentación, si ustedes nos los confirman, antes del 20 de noviembre. O sea, estaríamos ya hablando de ya prácticamente poderse los presentar de manera completa todo. Aquí fue el avance, digamos, en ese sentido. Pero si nosotros nos dan la fecha antes del 20, el día que el Congreso lo considere pertinente, aquí estaremos presentándoles ya el proyecto completo, diputado. Ese es en cuanto a la presentación, que efectivamente requiere la aprobación del Congreso. Entonces, aquí es la solicitud que estamos haciendo. El estado legal de los juicios, bueno, ese es un tema que, como ustedes saben, lo maneja la Fiscalía. Nosotros, en nuestra calidad de agencia de proyectos, en cuanto van avanzando los procesos y nos citan, por ejemplo, para darnos en custodia algunos de los predios que siguen en litigio, pues bueno, acudimos y lo recibimos, sin duda. Pero quien maneja el estado legal de los juicios, los avances y demás, es la Fiscalía. Nosotros, con mucho gusto, podemos ser un interlocutor para pedírselos. Si ustedes lo consideran o si quieren, pedírselo de manera directa a ellos. Es información que no manejamos internamente en la agencia. Pero la cantidad, ¿cuántos procesos judiciales ha resuelto a favor de la agencia? Bueno, nosotros tenemos 27 juicios de tipo civil, amparo laboral, y eso sí se los podemos hacer llegar. Esos son juicios de la agencia. Pero, ¿cuántos han sido a favor de la agencia? No tengo esa información en este momento, pero con mucho gusto se lo pido a mire jurídica. Aquí me acompaña el licenciado y se la hacemos llegar. Por favor. ¿Ves cuánto? Con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.